El número de muertos por las inundaciones en Río Grande do Sul ya superó los 80. Además, hay más de 100 desaparecidos y 280 personas heridas. La Defensa Civil dice que 140.000 personas están fuera de casa. 19.000 fueron enviados a albergues y 120.000 se encuentran en casas de familiares o amigos. En total, 345 municipios del estado fueron afectados, alcanzando 850.000 personas. En la capital, Porto Alegre, el 70% de la población de la ciudad enfrenta escasez de agua, luego de que el río Guaíba alcanzara los 5,3 metros, el nivel más alto de su historia. El estado permanece en la alerta máxima con más previsión de lluvia, especialmente en miércoles. La posibilidad de un aumento del frío también podría dificultar los resgates. El Aeropuerto Internacional de Porto Alegre está cerrado indefinidamente. El gobierno regional declaró el estado de calamidad. Con eso, el estado puede solicitar recursos federales para acciones de defensa civil, como asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios esenciales. Mientras viajaba a Río Grande do Sul por segunda vez en una semana, el presidente Lula sobrevoló las zonas afectadas. Lula prometió la creación de un plan para prevenir accidentes climáticos. Y dijo que la burocracia no impedirá acciones en Río Grande do Sul. Lula viajó acompañado de una delegación que incluía también al presidente del Senado, de la Cámara de Deputados y Ministros. Desde Brasil, Beatriz Ferrete para Alianza Informativa Latinoamericana.